Transportando alcaloides en sus cascos y zapatos, fueron sorprendidas por la Policía Nacional cuatro personas que se movilizaban en motocicletas por la vía que de Mocoa, Putumayo, Colombia, conduce a Nariño. Estamos la noche de hoy dando un resultado importante en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Mocoa, en actividades de control que está realizando nuestro personal de la seccional de tránsito y transporte, en la vía que conduce del municipio de Mocoa hacia el departamento de Nariño, se logra ubicar cuatro personas en dos motocicletas quienes llevaban consigo en la modalidad de ocultamiento aproximadamente 4.000 gramos de base de al parecer coca, en donde gracias a la pericia que tienen nuestro personal de carreteras, de policía de carreteras, pues logran dar con la ubicación de estos elementos que estaban con la modalidad, como le dije, de ocultamiento en los cascos y plantillas de los zapatos que llevaban consigo estas cuatro personas. Estas cuatro personas que serán puestas a disposición. 4.000 dosis por tráfico y corte de estupefacientes y pues continuamos con todo este tipo de controles que se están realizando a las centrales y salidas del municipio. Gracias a esto, evitamos... ...tanto del departamento del Putumayo como del departamento de Nariño. Gracias. 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 Gracias.